Domingo Español, la música del sol, Guitano el gitano, Macbethon. Domingo Español, en el país del sol, Guitano el gitano, Español. ¡E viva la canción! ¡E viva el patrón! ¡Bésame mucho! ¡Es el understón! ¡I love you so much! ¡Please love me, sí señor! ¡Pésame mucho! ¡Por favor, gime mucho amor! ¡E viva el bailador! ¡E viva el amor! ¡Pésame mucho! ¡Es el understón! ¡I love you so much! ¡Please love me, sí señor! ¡Pésame mucho! ¡Por favor, gime mucho amor! ¡E viva el flamenco! ¡Flamenco Español! Si yo en tu ogen, no me he perdido Y me ha perdido ¡Eviva el flamenco! ¡Flamenco Español! ¡Al fin sonora! ¡No puede durar! ¡Alguien brinca mi boca! ¡Flamenco Español! ¡La música del sol! ¡Gitano el gitano! ¡Flamenco Español! ¡Flamenco Español! ¡En el país del sol! ¡Gitano el gitano! ¡Español! ¡Eviva la canción! ¡Eviva el patrón! ¡Eviva el patrón! ¡Besame mucho! ¡Es me understand! ¡I love you so much! ¡Please love me, sí señor! ¡Gísme mucho, por favor! ¡Game mucho amor! ¡Eviva el patrón! ¡Eviva el patrón! ¡Eviva el patrón! ¡Eviva el amor! ¡Eviva el amor! ¡Besame mucho! ¡Es hef anders dan! ¡I love you so much! ¡Please love me, sí señor! ¡Gísme mucho, por favor! ¡Game mucho amor! ¡Eviva el flamengo! ¡Eviva el flamengo! ¡Flamengo Español! ¡La música del sol! ¡Gitano el gitano! ¡Eviva el flamengo! ¡Eviva el flamengo! ¡Eviva el flamengo Español! ¡La música del sol! ¡Gitano el gitano! ¡Besame mucho, español! ¡En el país del sol! ¡Gitano el gitano! ¡Eviva el flamengo! ¡Eviva el flamengo! ¡Alé!